Dios te bendiga Que Dios te quiso llegar Dale las gracias a Cristo Siempre venida al Señor Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Los años ya son testigos De las grandezas de Dios Por eso yo en este canto Te vengo a felicitar Dale las gracias a Cristo Siempre venida al Señor Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Que Dios te bendiga mi hermano Te vengo a felicitar Te vengo a felicitar Que en este otro año de vida Que Dios te quiso llegar Dale las gracias a Cristo Siempre venida al Señor Nunca te apartes de Cristo Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Los años Los años ya son testigos De las gracias a Dios De las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo Nunca te apartes de Cristo Dale las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo Nunca te apartes de Cristo Nunca te apartes de Cristo